Está enorme esta cosa, está enorme esta cosa hermosa. ¿Cuánto pesó? ¿8 libras? ¿Y cuántos son libras faltó para los 9? ¿Cuántas son? Dos. ¿Dos onzas? ¿11 onzas es una libra? 16. Ah, 16 onzas. Te dije que había, yo le calculaba que había pesado como 9 libras. Tiene el mismo peso que su mamá, así nació mi hija de brazo. 9 libras, ¿cuántos? ¿Como 4 kilos? Cuatro y algo. ¿Cuatro y algo? ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo más de qué? Cuatro, cuatro y medio. Te dije que iba a salir un gran bote. Todo hermoso. Ay, qué chero. Voy a aprovechar que están aquí para ir a comer. Vete a comer. No, ya le di de comer a Dani. No, ya le di de comer a Dani. Sí, la vi a colocar. Sí, le di aЕ. Sí, la vi a Ros.